Vamos a preparar un almuerzo para, más que todo para todos Incluyendo albañiles, incluyendo, incluyendo este Vean nada más todo lo que ya le levantamos aquí para nivelar Ya aquí ya estamos casi a nivel, faltan todavía unos centímetros Pero ya le dimos duro aquí a esta área Entonces las chicas van a preparar un almuerzo que es Carne asada nada más, así o sea Ahí vamos a ir comiendo mientras va saliendo de la parrilla de una vez Mejor es caliente, ah sí, hay que ir a cargar la día casi ¿Cómo? Durazno en conserva Ya ahorita ya no, gracias Para próxima o más tarde No, las tortillas que una vez, que se va a gastar Sí, pero todavía no, sí, ¿dónde se van a ir a cargar tortillas? Aquí, este, no sabe dónde Ahí en la esquina ¿En la esquina venden? En la esquina venden para ¿Anda bueno? Ahí va la niña La niña está triste Unos quince quetzales Yo creo que quince quetzales va y este Y lo que sobre trae isomax para refrescar y ir a cargar Ah, va con eso ¿O traes de tomar de una vez? ¿Traes de tomar de una vez mejor? Traes quince quetzales de tortillas Yo creo que con eso ya la armamos No hombre Traete unos este Unos quince quetzales Unos quince quetzales Unos quince quetzales Tráete por si acaso Por si nos da sed Bueno, entonces el asadito va a ser cien por ciento Carne de res Se condimenta con la receta mexicana que nos dejaron Que es este Una cervecita Para que afloje la carne O sea que con cerveza Te pones suave Si, si Hay muchas cosas para que se ponga suave La piña dicen Pero a veces dicen que Sale muy dulce ¿La piña no es asaltejable? ¿La mostaza? No, no le pone dulce Lo pone todo La quema demasiado Ah Si, ya después ya aparece Pero la mostaza también dicen va La mostaza también No lo recetaron hoy Este La muchacha de la carnicería que nos despachó No, pero es más garantizada la cerveza Porque ya está comprobado Hoy agarra más sabor Es para agarrar también para el sabor Si va Bueno Así nos dijeron La cosa es que es para el sabor Digo, es para suavizar No es para el sabor Ay, las dos Bueno Entonces Vamos a continuar de esa manera Mientras estoy grabando un poquito Aquellos están regando la tierra Y después yo me encargo de Apelmazarla bien Rebajando lo que no tiene que estar Por acá Para las personas muchachas Que dieron apoyo para esta casita Pues se les agradece mucho Si se dieron cuenta Verdad Ese Vos y esa Y ese Ese banano Que todavía no cae Tal vez cae hoy Ay, madre Qué grande Si Si Que casualidad Después de comer Si Es que eso está feo Ahí ve Pero no tiene banano No No tiene nada No tiene nada O sea que se derrumbó Completo Esa es para el sabor No No, como es viuda Si La viuda Así es Si Esa es la más buena Que hay Será Es la más cara Ah, porque ellos quieren Darlo así Porque la carne Vale igual No 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 sé Será No, porque El puyazo El lomito Y todo eso Pero hay unas que son más suaves Y otras que son más duras Si va Si, por eso van variando los precios Ah, bueno Para saber va Ahí Para que la punta El baño lo vamos a remover para allá La pila va a quedar aquí Y la salida va a ser Ahí para allá Como dicen Un metro de salida todavía Entonces Ahí va a ser La salida La salida Va a ser donde siempre Para que ellos Digamos Queden reubicados Allá atrás Se despejó Todo lo que se pudo Con tal De que ellos Digamos Que cualquier tierra Que se vaya desbordando Vaya Digamos Tenga El espacial espacio Tiene como unos 3 metros Por eso 4 metros de espacio Ahí Que es donde estaba la cocina Y todo eso Cierto pues Y la cocina ¿Dónde va a quedar? Ahorita que le estoy preguntando La cocina La cocina Va a quedar A la paz De la fila El baño va a quedar Hasta aquí pegadito Si pues La verdad que la cocina Va a ser Improvisada Si pues Porque O solamente Que la cocina Quede en la fila Así como estamos ahorita Uno para la bala No para cocinar No porque Ahorita me estoy dando cuenta Como ya está La agarre ahí Bueno Vamos a ir Entre un poquito Muchachos Vamos a empezar Aquí a tallar Lo que es Esto Tengo que regarlo Para que Quede al cielo Ya listo Ya listo Ya hay luz verde Ya hay luz verde Para comer Vamos a ir Vamos a ir Ya si Mancha dos Sortillas Bien o tres Para el perro No sabe De nuestro lado Pero eso no significa Que no tenga hambre Está lavando Quiero comer Por eso es el perro Muchachos Es que es el perro Ya enfocando la tacha El payabo El payabo El payabo No pues ya estaba viendo El payabo Bueno pues Saliendo y comiendo Demole verde Porque yo sé Que se puede enfriar Y más lavando Pabal a tiempo Ya frío Ahí está también El señor ¿Cómo se llama? Arco Eso Mira Hay que probar Un par de tortillas Porque están parido Esta les voy a mostrar Como va a salir En las pilas De cocina En estos lugares En las pilas Ahí está Pero hay que cortarlo Está muy grande Está muy grande Ah si Si es cierto Si no se va Una sola tortilla Ahí no alcanza Ahí si eso No alcanza Eso no alcanza Si Es cierto El pedazo Que yo me comí Le puse yo Cuatro tortillas Abajo Ya Pobrecito Ahí si La están haciendo sufrir Tres Yo una vez Comigo Le doy más Dale Otras dos más Como quiera Y como ellos Comen va Solo manchalo Bien De ese condimento Bien Está suave Si es cierto Esa viuda Está suave Ya vieron Marrió la pena Es que es la cerveza La que le hace La mostaza La mostaza Esa vas a comprobarla Todavía en otra ocasión Bueno Entonces buen provecho A todos Primero que nada Aquí Saliendo y comiendo De la parrilla Este es al gusto El cliente Es que así Solamente aprovechas Una carne caliente Si no todo el tiempo Lo vas a comer fría No sé por qué Y se seca también Si lo dejas Si lo dejas más tiempo En la parrilla Está jugoso Que plato Ni que nada No contaminamos Medio ambiente O sea que ahorramos El plato Y ya le dieron más Ya con cinco tortillas Está bien Ya suficiente Lo que tiene que Es un perro de casa Riguana Lo mantienen ahí Es de cacería Buen provecho A todos muchachos Así es como va quedando Ya le puse Una aplanadita Aquí nada más Pero todavía falta Ahí estamos Verde con tacha ¿Cuántas tortillas trajeron? Como unos 15 Bien ahí va ¿Alcanza? Si Si va Si porque si no Hay que ir a traer más Ya haber salido Habíamos traído 20 Ahora tenemos unos 5 Que trae salchucho Ahí por aquí No termina Llevar el plato más Quiero grabarlo A ver cómo se mira Manchalo bien Bien ¿De qué se llama? Chiquichurri Si no Chiquichurri Si no vamos a tener que ir a traer más tortillas A ver Tacha Así pasa siempre Todos los días Pero que solo porque es de casa O de cacería No sabes ¿Qué será? Vamos a ver Ay espérame Lo que pasa es que un perro De cacería Y de cacería Y de cacería Y de cacería Y de cacería Tira hasta ahí arriba Mira Ni lo masca Mira Ya ves Así se nos come Y no lo masca No Si este va A la madre Ya son dos que sales de tortillas Ya Si O sea que dos que sales Un humano ya se llena O sea no es lo que cuesta Es lo que Esa cantidad ya lo llena Uno Ah mira A ver Ya se quedó mas tranquilo Si pues Si pues Lo lleno pues Si Bueno si no vamos a tener que traer más tortillas Tacha Comer y vas a ir a jalar un poquito de tortillas Bueno Bueno entonces vamos a mostrar aquí la carnita Como se ve Pero no mas Así ve como que no No es frito No el carbón necesita más Más carbón No O sea de que no es del bueno Ah no es del bueno Y según De tierra fría dijeron Así lo dijeron Aquí el buen carbón Se da en el jabalí Ah no Nosotros trajimos de ese Si O dijeron de tierra fría O de aquí De tierra fría Ven para que Para Yo lo que tengo Lo que tengo miedo Es de que no se resbala Y nos caigan Pero eres nuestro Que estás en el cielo Ya cuando estás en el cielo Te das cuenta que pasó Si es que se da cuenta Bueno si es que vas al cielo No al infierno No al infierno No pues que más seguro Para allá vamos Vamos garantizado Hay que ser honesto Si Vamos Para que no vamos a hacerlo O no Tacha Que opinas vos Para el cielo o para el infierno Para el infierno No se sabe Tacha Si 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 Pues es cierto Bueno ya nos vemos Entonces No se sabe uno para donde va Ahí si disculpen Somos ignorantes No se sabe uno para el infierno No es que está en la legana Que hay mercado Mira ya Que me va a meter Esto Buena 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 Si Espérame Ya no Bien Huele rico Esta onda Se lleva Y eso que no está al cien Le hacen falta más va Cosas o no O lleva todo No le lleva sazonador Sato Entonces el carbón Es que hay una leña Que hace que huele más rico No se como se llama El locote es solo para encender Ah si Se quema así en bomba En bomba Porque se le traerá aceite El que es más bueno para el carbón Es el volador Se llama de ese Volador Pero ese no es volador No Porque salga con sabor Este como que es algo estilo ciprés Porque es solo medio prende Si Pues ese es Si no Pues está diciendo que es tierra fría Yo me doy cuenta Mira Mientras que el carbón que hacen aquí Todo se pone así Bien rojo Pero ese vale más caro va Si Igual Si pero vale más caro Pero no significa que sea el mejor Y ese es el mejor No Es el mejor de los que él tenía O sea que el otro era peor todavía O tal vez el otro era mejor Con tal de él vender lo que no sirve Dijo mira este es mejor Y todavía vender caro O sea como ese no se vende Le dijo mira este es el bueno Si Aprovechaba el sereno Al negocio Está bueno pero así es No No me damos tortillas ¿Ese es para el perro? No No ¿Es para ustedes? Para ustedes No para nosotros Ah ya pinta Ah calidad Me llega Me llega ¿Para qué salga? Esperame Ya voy a grabar sin sonido Para que Que entre ellas no hay conversación No hay No hay amistad Que la asusta No Y yo estoy grabando Y no hice nada Cambio de hoy Estamos trabajando Nosotros estamos chingadas Pues si La chichadera Si Como que no han reforzado la amistad Lo que pasa es que cuando están cocinando no platican No la gran cosa No Pero ahorita porque están todos acá y están hablando No están las verdaderas compañeras No Están todos ustedes acá y están hablando también Entonces Acá de tenerle Saquese Entonces por eso No No es eso sino que como están aquí Mira pues estamos hablando entre todos Lo que pague puro chisme Dijo la May Ajá Aquí son los chisles Más suerte no lo hacen Está el grupo ahí Jajaja Vamos tú ver A su vez nos están trabajando Jajaja Cuéntame 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 Pues si May Mira ahorita ya está la fuerza ahora Así no sirve De chisme normal No Ahorita ya está Ahorita se va a inventar algo Con tal No hay casacas forzosas A eso ya no, la amistad hay que reforzarla porque esta jodido ahora. Cuando no hay casaca entre si, pues si esto aquí. Nos atresamos pero vamos a hablar, va a chismear más. Pues en el cuchillo Mario vamos a reforzar la comida aquí con la carne. Se nota, se nota. Bueno, ya estamos molestando, aquí estamos chupando tranquilo. Me la vea. Vean nada más la carne que queda aquí, ese ya sería, digamos, ya. Vuelto, le voy a dar al plato aquí. Aquí hay otro perrito, me voy a tirar una tortilla para un perrito aquí. Está llegando la visita. Está llegando la visita. Está llegando la visita ya. Pero él sabe si se las va a comer igual. Bien, ¿se las comen mejor? Me voy a dar en un agua. Si. Pues no es en el suelo, ajá. Me lleve chupichurri, se lo come. Sobre, alejate, alejate, alejate. Sientan un poquito de sabor a la tortilla. Se lo come más esto. Je, pa no. Si. Ahí se llevó una primero. Ahí está va el nieto y la otra. Dale, hay más luz porque si no, no va a alcanzar. No, va a terminar, que diga. Si. No solo que hay que cuartearlos porque si no, se llevan el pedazón entero y van a dejar al otro sin nada. No, ya, con este pedacito va a comer y esto. Ah, no, me llega, así debe ser. No, mucha, hay que darle mientras se puede. Sí. ¿Hay suficiente o no? Sí, todavía hay. ¿Hay suficiente? Sí, hay que darle con confianza. Ahí estamos más para Marco también, por si quiere más. Sí. Ah, sí hay que darle. Dele, dele, porque si no, pa mañana no va a haber. Pa mañana sí, como dijo Tasha aquel día que fue la ceremonia de Aña Rufina. Los invitamos y no fueron. Se comieron el desayuno, me dijeron que iban a ir al almuerzo. ¿Qué es? Fracasó el día de la inauguración. Pero bueno, ya pasó, va. Lo bueno es que ya estamos recompensándolo aquí. Están reponiendo ya. Bueno pues, muchachas, así vamos a dejar esto aquí. Ahora vamos a continuar, este, tirando lo que se pueda. Vamos a ir a visitar a otras personas nada más. Y bueno, creo que esto fue algo compartiendo aquí con los muchachos que están trabajando realmente. Ahí tenemos a Marco. ¿Cómo es que está el esposo? El esposo va. ¿Eres el? No. Tío de Vila. Tío de Vila, perdón. Es que se parece bastante. ¿Cómo? Se parece bastante. Pero el otro es este, más este, más serio. Más serio. Más serio. Más serio. ¿Cómo se llama el otro? Fernando. Fernando. Ah, sí. Fernando y Marcos. Marcos, ¿no? Ah, sí, sí. Ya no hay. ¿Cuál? No hay. Sí, trae, fíjate, tu tacha porque si no, no me alcanzó. ¿Cuánto? Y salete unos 5 quetzales, vos así se le da a los chuchos también porque se ve que tienen bastante hambre. Tráete unos 5 o 6 quetzales por ahí. O más. Se van a 10 quetzales todavía, va. Mejor 10. 10 tachas. 10. Eso se le da bajando, lo demás se queda ya para acá. Ah, te la comer. ¿Solo una vida? No. Aquí está más. Esta está encima. Esta está encima también. Hay suficiente chimichurri, ¿no? Sin necesidad de carne se lo come. Eso quiere decir que hay hambre. Sí. La cosa que sienta un poco de sabor en la tortilla. ¿Verdad que sí? Así como concentrado va, sabe un poquito a pollo. A pollo. Vamos a ver. Vamos a ir así. Traer unas 3 o 4 tortillas de una vez. Tal vez ahorita sí se queda quieto. Ahí está. Vamos a ir a la perra o perro. No sé qué sea. Perro. Perro. Perro, va. Acercate ya hace un poquito. Lo que pasa es que un perro de casería no está quieto, güey. ¿Por qué? Ese es todo. La vida está ladrando. Ah. Porque él quiere andar suelto para ir a buscar. Ay, mira. Se pone bien feliz. A ver, dale. Tirásele nada. Ay, se cayó. Ya la recogió. Ya no hay. Es que no hay manera de acercarnos tanto porque te ves bravo. Ay, se trabó. Miráos. Tragados. Dos. Tres. Se llevan diez. Once. Miráos. Miráos. Es que se come bastante. Miráos. ¿Qué? Un paso mecha, muchachos. Una persona se come seis tortillas y mucho. Él se comió casi trece, güey. Ya no hay. ¿Ya no hay tortillas? Esto no hay. O sea que sí. Hay hambre, pobrecito. Que me hambre. Bueno, ahorita yo creo que ya lo dejamos tranquilo para la tarde, güey. Sí. Para dos días más. Eso sí, muchachos. Seguimos en un ratito porque está bueno el negocio.